Más del 90% de la población padece la varicela antes de los 15 años de edad. Esta es una enfermedad benigna muy contagiosa, típica de la infancia, que en algunos pocos casos puede complicarse. Pero no te preocupes, en este vídeo te vamos a mostrarte todo lo que hay que saber sobre ella. Vamos a hacer este vídeo respondiendo a 6 preguntas muy populares sobre la varicela, y que seguramente tú también te has planteado. Empecemos. 1. ¿Cómo reconocer que es varicela? Primeros síntomas. Los dos primeros días el patógeno no se manifiesta, ya que sólo comienza a multiplicarse, y la enfermedad es imperceptible y será transportada fácilmente. Si tu hijo presenta brotes con manchitas rojas, puede que más tarde se transformen en ampollas con un líquido claro en su interior que, cuando estallan, cicatrizan en costras que le causarán un picor intenso. Las verás por toda su piel, incluso en el cuero cabelludo, en los genitales y en la boca. Esta erupción cutánea es el síntoma más común de la varicela, una enfermedad de alta incidencia. Su patrón es estacional, es decir, las epidemias anuales tienen lugar durante el invierno y el principio de la primavera. Por lo general, la varicela es una enfermedad de carácter benigno, aunque cuando afecta a los menores de un año, a las mujeres embarazadas, a los mayores de 15 años y a los pacientes con enfermedades el cuadro clínico se complica. El periodo de incubación es de unos 15 días, aunque puede variar entre 10 y 21 días. El niño presenta fiebre moderada de 37.7 a 38.8 grados centígrados, tras los 2 y 4 días que siguen al inicio de la erupción y del malestar general. Puede tratarse de una varicela leve si tu hijo tiene menos de 50 lesiones cutáneas, es decir ampollas, y moderada, si aparecen entre 50 y 500 ampollas en su cuerpo. Con más de 500, se considera una varicela grave, aunque no implica la hospitalización. Ahora responderemos a otra pregunta que la mayoría de las personas se la hacen y es, 2. ¿Por qué contraemos la varicela? La varicela está causada por un virus, el varicella zoster, que se propaga de persona a persona a través de la tos o los estornudos, y por contacto directo. En concreto, la varicela es una de las enfermedades que se transmite con mayor facilidad, especialmente, en las primeras etapas del sarpullido. Tras la primera infección el cuerpo produce una respuesta inmunitaria y el virus permanece en estado latente. De hecho, la varicela no suele pasarse dos veces. Ten presente que los adolescentes mayores y los adultos tienen más complicaciones. Si bien la varicela no es grave, causa más hospitalizaciones, muertes y complicaciones en adolescentes y adultos. Las erupciones y las vesículas pueden aparecer en la boca, el ano y la vagina. 3. ¿Cuántas veces en la vida se puede tener varicela? En realidad, sólo se puede tener varicela una sola vez. La varicela da lugar generalmente a inmunidad de por vida. Sin embargo, el virus puede seguir oculto en el organismo, y repetirse años más adelante como herpes zosterozona o conocido popularmente como culebrilla, un tipo de erupción vesicular dolorosa que se da en adultos, y a veces incluso en niños. Puede aparecer de manera esporádica a cualquier edad, sobre todo en ancianos, pero es muy poco común en los menores de 10 años. Sólo entre un 10% y un 20% de la población padece el herpes zoster a lo largo de su vida. De hecho, existen dos vacunas autorizadas para la varicela, una para la inmunización de los adultos y adolescentes sanos mayores de 13 años y otra para los niños de edad igual o menor a 12 años. La efectividad de la vacuna es prácticamente global. 4. ¿Puede aparecer la varicela en personas vacunadas? Esto sucede en un porcentaje que no debe ser mayor de un 4 a 6% de los niños vacunados. La varicela en vacunados por lo general cura en menos días en comparación con los no vacunados, pero sí puede contagiar. Si la varicela aparece en las dos semanas tras la vacunación se puede considerar que se trata de una infección por el virus, sin embargo, si aparece tras cuatro semanas será debido a la vacuna. Para considerar que se trata de una varicela en vacunados, debe aparecer tras ocho semanas de haber sido vacunado. Efectivamente el periodo de contagio en estos niños, así como el periodo de estado de la enfermedad es sensiblemente más corto. 5. ¿Cómo cuidar al niño con varicela? No existe ningún tratamiento curativo de la varicela. A pesar de ello, sí se puede controlar la enfermedad a base de medicamentos antitérmicos, para disminuir la fiebre, antibílicos específicos y antihistamínicos para controlar la comezón de las costras secas del salpullido. Sin embargo, a continuación, encontrarás unos consejos para ayudarle a pasar la varicela. Vigila que tu hijo no se rasque la piel, de lo contrario le pueden quedar señales y cicatrices. 1. Mantén la piel del niño siempre limpia. Báñalo a diario con jabón de avena o loción de calamina, esto le aliviará el picor. 2. Si su pequeño es menor de 3 años, puede ser bastante difícil persuadirlo de que se deje las pústulas sosegadas. Tome las medidas precisas para calmar la comezón. 3. No trate de levantar estas costras obstinadas o bien su hijo va a quedar con marcas para toda la vida. 4. Si nota ciertas costras tenaces que semejan a cerrarse demasiado tiempo, prepare uno de los baños mentados previamente para aflojarlas de la piel. 4. Si su hijo queda con pequeñas cicatrices una vez que su varicela esté totalmente curada, aplique vitamina liposoluble de tipo E a la cicatriz. 5. Rompa una cápsula de vitamina liposoluble y frote el aceite en la cicatriz, en la mañana y en la noche hasta el momento en que se aclare. 5. Córtale y límpiale las uñas para evitar lesiones del rascado e infecciones. 6. Vístele con ropa amplia y de algodón. 7. Evita que tu hijo esté expuesto al sol. 7. No obstante, que esté al aire libre es bueno para que cicatricen antes las ampollas. Excelente, me gusta que hayas llegado hasta esta parte, y aquí responderemos a la última pregunta y la más importante. ¿En qué casos hay probabilidad de riesgo alto y es necesario consultar al doctor? 7. En el caso de que una mujer embarazada padezca por primera vez la varicela durante los dos primeros trimestres del embarazo existe un cierto riesgo de que el feto sufra el síndrome de varicela congénita. Más concretamente, si la infección tiene lugar en las primeras 20 semanas de gestación, el riesgo de que el bebé nazca con malformaciones es del 2%. La infección materna por varicela entre 5 días antes y 2 días después del parte supone también un riesgo muy elevado de infección neonatal grave. Además, la varicela en los recién nacidos es muy peligrosa, sobre todo antes de cumplir los 3 meses. En estos casos, se requiere atención médica inmediata. Bueno eso es todo por este vídeo, si tienes otras preguntas, puedes suscribirte y dejar tus preguntas en los comentarios, estaré respondiendo lo más pronto posible, o quizás realice otro vídeo respondiéndolas, gracias.